Hoy no vemos un carajo, pero bueno, ahí atrás hay un monte. Imaginaros el monte. Sí, de carajo. Es eso. Pues estamos en el Consejo de Aliariz. Salimos desde Coedo y vamos a hacer un tramo del Camino de Santiago por la Vía de la Plata aquí en Galicia en toda una reserva de la biosfera. Nos hemos juntado un grupo de gente de distintos puntos de España donde vamos a conocer y a disfrutar todos los encantos que tenemos en este tramo del Camino de Santiago vía de la Plata en Galicia. Bueno, estamos pasando por un trozo del Camino realmente precioso. Fijaros qué robles tenemos aquí. Es espectacular. Bueno, bueno, menudo rincón más bonito. La verdad que es un camino, francamente, muy cómodo. Todo el rato vamos por bosque. Bueno, ya hace un poquito de niebla, pero aunque hiciera sol, casi todo el rato estamos yendo por sombra. Así que, bueno, espectacular. Lo estoy disfrutando muchísimo. Pues acabamos de entrar en un trozo de bosque ahora que si el día antes era bonito, el día ahora, en cualquier momento, nos aparece David Zelnomo por estos helechos. Ya hemos terminado de hacer el Camino de Santiago a la Vía de la Plata. Todo este tramo que hemos estado haciendo a lo largo de la mañana, verdaderamente fantástico. Unos bosques de ensueño. Verdaderamente espectacular. Ya estamos en la Alameda de Ayariz y ahora vamos a ir a ver un mercado que están haciendo aquí y vamos a degustar carne de buey. Así que, este ha sido el vídeo del Camino de Santiago a la Vía de la Plata en Galicia, pero vamos a estar aquí unos días invitados por Turismo de Galicia y vamos a ir viendo más cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!